Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tu tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tu tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Echane Montes Y vamonos a Phoenix, Arizona Y las vegas nevadas Y todos los yaques dicen Pues que te trae sombre Yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te trae sombre Yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tu tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tu tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tu tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay mi yaquesita Ay mi yaquesita Tu tienes tu cuerpo hermoso Que parece sirenita Música 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 Música